El día de hoy llegó el creador de contenido coreano al QSMP, Cocodrile, Cocodrilo, como quieran llamarle, o el nombre ese de aquí que ya ni me acuerdo como se pronuncia, y bueno vamos a estar viendo porque hoy evidentemente el QSMP tenía que estar en tendencias, a ver dice, vamos a llamarle Cocodrilo ya, Cocodrilo duró dos segundos en el QSMP, a ver digamos que onda. Ya, oh. Let's go. Epa, ahí está amigos, miren fíjense que ellos no transmiten en Twitch, sino en otra plataforma, que bueno está, por lo visto la plataforma se llama Afreca, Afreca, no, AF, ahí está el nombre, ahí está el nombre, básicamente, AfrecaTV.com. Para los que no sepan, el motivo es porque bueno, Twitch va a cerrar en Corea, justamente, hay un video de esto en este canal, que pues Twitch va a cerrar en Corea del Sur, y por ello pues muchos streamers han optado por, desde irse del país, hasta pues probar distintas plataformas. Yo la verdad no voy a entender por qué no YouTube, me imagino será porque habrá un contrato de por medio, no sé, no tengo ni idea, pero bueno, vamos a ver qué onda, algunos clips de este nuevo creador de contenido coreano. Yo soy el típico amigo que está dando el coñazo cuando está ocupado, ¿sabes? O sea, está intentando ser un buen host, trayendo al chico coreano nuevo, tal, y yo estoy aquí dándole el coñazo, hasta molestarle. Yo soy el típico amigo, bueno, Luzu se pasó de chistos y de Luzu. Bro, pero ya no ha, pero ha, es que no ha pasado ni un día y ya quieren, no ha pasado ni un día y ya le están haciendo fanars con otros miembros del QSMP. Dios mío, o sea, quiénes se suponen que son estos, son Lenay, Willyrex y el, el, el nuevo chico, ¿por qué? Yo justo ahí decía, chicos, no, a los coreanos no les gusta que los chippen y proceden a chippearlo con todo el mundo, nada, mío. A ver, quiero pensar que no se lo va a tomar a mal, además ya hemos, ya les comenté que este coreano no tiene Twitter, se ha librado dios le ha le ha protegido ha dicho este hombre me cae bien voy a hacer que a lo largo de su vida nunca descargue twitter y ahí está amigos ahora no vaya a ser de que lo animen y se quiera descargar en twitter una amigo se ven tan felices hablando en diferentes idiomas que curioso no amigo que curioso realmente yo admiro el hecho de que hayan trabajado tanto en el traductor para que llegue a tal nivel de que ahora se pueda ver el texto de japonés a español eso sí que es espectacular en creo yo ya eso cuando hemos visto algo parecido en twitch nunca verdad o sea nunca de los nunca pero increíble amigo bueno veamos otro clip interacción de quagini con el cocodrilo el chico coreano veamos que se dijeron trinen yeah so don't worry you always se some of these people how you Jeep corporat en este momento también en la server. Sí, exactamente. Bien. Bien, vamos a ver. Sí? Oh, claro, no. Y gracias por estar en este server. Nosotros creemos que es tan increíblemente importante unir a las culturas y comunidades de todo el mundo. Tener un creador coreano como tú participar en este server es algo súper importante para nosotros. Así que estoy feliz de que estés parte de este server. Oh, gracias. Vale, dice por aquí. Quackity dándole palabras de agradecimiento y de bienvenida a Cocodride. Dios, es irreal. Pero es un abrazo al corazón ver cómo la comunidad coreana llenó el chat. El chat con esa palabra que... No sé qué significa. Amigo, ¿qué es eso? Ah, es traducido. Gracias por la bienvenida. Qué guay, amigo. Qué guay. Qué guay, amigo. Uf, ya quiero que lleguen todos los coreanos, bro. Uf, amigo. Esa serie va a estar... Es que va a ser una locura, eh. Va a ser una locura. Y ya, amigo. El fandom se ha portado bien por lo que estoy viendo. Qué bueno. Qué bueno. Ah, sí. Así siempre ha sido, amigo. Cuando le dan la bienvenida a alguien, se portan bien. Ya luego las fundas las hacen después. Pero obviamente es la bienvenida. Bueno, te recibo aquí a mi servidor. Todo bonito. Todo tranqui, ya. La comunidad muy contenta, bro. Espero que este chico sea... Este libre de... De... De fundaciones. Dice... Quackety siempre eligen personas correctas para el Cuestion Pi. Cocodrilo dice que es en su título del stream. Primer coreano en participar en el servidor de Cuestion Pi. Donde se reúnen personas de todo el mundo. Ahí está. Cuando traduces el... 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 El live en... En español dice vivir. Nada, mía. Live. ¿Qué es esto? Me enseña su participación en el Cuestion Pi y el sistema de traducción. ¿Y esto dónde es? ¿Cuál es la cuenta? Pregunta una persona. Puedes buscar en Cuestion Pi Global... Ah! El chico... Ay no, aquí no está. ¿Qué es esto? No, aquí no es. Aquí no es. En Cuestion Pi.Grobal. Que... El chico... El chico tiene... El chico tiene Twitter. Ah, sí tiene Twitter. Ah, no, no, no. No es Twitter. Es otra red social. Vale, vale, vale. Ah, bueno. Es la... La plataforma de streaming. África. Ah, vale. Por lo visto en esta aplicación llamada África. Eh... Que es donde streamea. Tienen como una... Un espacio en el que pueden escribir así. O sea, no es Twitter. No es Twitter. No es Twitter. Vale, vale. Ya decía yo. A ver, vamos a traducir lo que dice el cocodrilo. Bueno. A las 12 am esta noche seré el primer coreano en participar en el servidor de Cuestion Pi. Personas... Donde personas de todo el mundo se juntan. Así que estaré haciendo directos... Eh... Un tiempo. Un tiempo. A pesar de que se supone que sea un día festivo. No revisé bien el horario para el año nuevo lunar. El servidor tiene traductor en tiempo real. Así que incluso si hablas en coreano será traducido al idioma de cada país. Bueno. Ahí está. Brutal, ¿no? Brutal. Amigos, nos vamos despidiendo. ¿Qué opinan al respecto de la llegada de un coreano al QSMP? Creo que es un momento bastante histórico, ¿no? O sea, realmente está brutal, ¿no? Que hayan invitado a este... A este buen hombre. Espero que le vaya bien, ¿no? Espero que le vaya bien, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!